Ah, chava once again, la gloria sea el Jiren Caminando por las calles de mi barrio, camino en bendición Pues yo puedo decir a diario Es que yo soy feliz, porque yo tengo a Jesús en mi corazón Yo soy feliz, y por eso hoy lo canto en esta canción Yo soy feliz, 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 yo soy feliz, feliz, feliz Soy feliz, 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 yo soy feliz Desde el momento en que Jesús me dio Libertad y vida nueva en la aflicción Me ha sacado de este mundo para decir yo Que por su gracia y misericordia que puedo vivir en tienda Que yo estaba solo y caído en la prueba y me levanto Cuando cargas y dolores serías y de todo eso me curo Porque yo estaba aferrado al mar Pero mi llanto lo ha cambiado en baile y ahora quiero gritar Que yo tengo a Jesús en mi corazón Yo soy feliz, y por eso hoy le canto esta canción Yo soy feliz, 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 yo soy feliz, 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 feliz Soy feliz, 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 yo soy feliz I am free, because I have in my heart to the king I am not bad and I am not sick From the time when Jesus came to me And he shines to the fruit of the street Because you love me And you show me On the cruise Sacrificio de la cruz nos ha dado libertad Nos ha mostrado tu luz y nos diste felicidad A toda la humanidad nos amaste de verdad Como nunca antes y como nadie nos puede amar Y aunque me fallen, nunca triste estaré Aunque sea rudo, nunca triste estaré Si me señalan, nunca triste estaré Pues mi confianza está en Jehová y iré Ya no tengo que temer Porque a mi lado camina el Rey He sido bendecido en medio de oscuridad Y ese es el motivo de mi felicidad Porque trajiste paz Porque trajiste paz Porque yo tengo a Jesús en mi corazón Yo soy feliz Y por eso hoy lo canto en esta canción Yo soy feliz, feliz, feliz Yo soy feliz, feliz, feliz Soy feliz, feliz, feliz Yo soy feliz Pero alegres en todos los que en ti confían Den voces de júbilo para siempre Porque tú los defiendes En ti se regocijen los que aman tu nombre Salmos, capítulo 5, versículo 11 Yes, Weyas Crew Costa Rica Pérez se le daño No 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 Gracias.